Hola, soy Soul y soy una persona que le importa muy poco el dinero. Realmente mi meta es ganar unos 400 dólares mensuales y vivir de ellos. Si es posible en la casa de mis padres, comprar mi comida, comprar mis cositas y vivir tranquilamente mes a mes hasta que se acabe mi vida. El problema es que hace unos años, justo en este cuarto donde estoy grabando, me empezó a doler muy fuerte el estómago. Estuve dos días y una noche soportando el dolor muy fuerte. Hasta que decidí ir a emergencias. Una vez que llegué a emergencias, me senté en una camilla, esperé algunas horas al doctor y luego vino. ¿Qué es lo que hizo? Me hizo unos cuantos diagnósticos, una ecografía, análisis de sangre, etc. Pero no salía nada como resultado. El doctor con su experiencia me hizo unos test muy básicos apretándome en el estómago y dedujo que esto era apendicitis y que tenía que operarme ese mismo día. Una vez que me dijo esto, yo le pregunté al doctor. Doctor, ¿cuánto costará la operación? A lo que él me dijo unos 10 mil soles, que serían aproximadamente unos 3 mil 500 dólares. Entonces, en ese momento, ¿dónde rayos iba a sacar 3 mil 500 dólares? Lo único que él le dije al doctor fue, gracias doctor, pues yo me voy a mi casa. El doctor me agarró el hombro, me miró a los ojos y me dijo, si es que te vas a tu casa, tú el miércoles te mueres. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer, compañero? ¿Qué podía hacer? A lo que voy es que el dinero es muy importante para tu vida. Lo que debemos de apuntar es a buscarlo, a obtenerlo, tener dinero. Sé que hay mucho problema o es como un tabú el desearlo. Si tú deseas dinero, entonces vas a ser una persona avara, vas a ser una persona que va a tratar mal a la gente, va a ser una persona sobrada, va a ser una persona que va a olvidarse de su familia y sus mejores amigos y te vas a portar muy mal. E incluso la gente te va a criticar si es que tú deseas dinero. Entonces ahí hay un problema, hay un tabú. Pero todo esto es un bendito error. E incluso hay otros que piensan que no, ¿para qué hacerme tanto problema con el dinero? No me importa el dinero, lo que me importa es ayudar a la gente, etcétera, etcétera. Muchos conceptos que realmente te alejan del dinero. Pero la realidad es que sin dinero no vas a poder hacer absolutamente nada. Por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo estaba aquí, mira, justo estoy de rojo. Y si es que no hubiera habido dinero, pues yo ya estaría muerto, muerto, recontra muerto. Entonces el dinero es lo que permitió que yo estuviera vivo y justo grabando unos tres años después. Entonces, genial. Si yo tuviera dinero, pudiera regresar a mis estudios de psicología. Si yo tuviera dinero, me iría de la casa de mis padres. Si yo tuviera dinero, incluso podría mantener a mis padres. Ahí está, un mejor plomón que lo del otro no pintaba, madre mía. E incluso, si yo tuviera dinero, podría ayudar a la gente necesitada de la calle. Si yo tuviera dinero, podría comprar mis cosas. Me dejo entender. Si yo tuviera dinero, podría viajar. Si yo tuviera dinero, podría seguir estudiando. Podría hacer muchas cosas si es que tuviera dinero, compañero. Realmente el dinero es muy importante para nuestras vidas. Y sin él no podríamos realizar ciertas cosas. Comer, tener una casa, tener un carro, incluso trabajar o incluso que nuestro negocio crezca aún más. Entonces, en este video básicamente quiero decirte que es muy importante el tener dinero. Pero lo más importante que vas a poder adquirir con el dinero es tiempo. Y gracias que mi familia consiguió ese monto de dinero y pudo comprarme 3 años más de vida. Si no, solamente me van a quedar unos 3 días de vida. Entonces, el dinero es muy importante y quédate con eso. Bueno, compañero. Básicamente, voy a hacer una serie de videos del libro Crece y Aste Rico de Romuald Fons. Que es muy interesante. Realmente te da unos tips muy, muy básicos y reales. No tanto de deséalo, quiérelo, decláralo, creen las energías. No, sino reales y me parecen muy interesantes. Y por eso te lo voy a compartir con una historia. Aquí abajo te dejo el link del libro si es que tú quieres leerlo. Pero bueno, compañero. Nos vemos en el segundo video. Así que, ¡Adiós! ¡Gracias!